Más de 100 jóvenes deportistas de la Universidad Autónoma de Yucatán participarán en la Uniciada Nacional 2022 en disciplinas como voleibol, atletismo, taekwondo, rugby, gimnasia y ajedrez, esto del 12 de mayo y 5 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Durante el abanderamiento de la delegación de Yucatán, se informó que a esta justa deportiva asistirán 400 jóvenes de distintas universidades del estado. La inauguración de la Universidad Nacional 2022 se llevará a cabo el viernes 13 de mayo a las 18 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez. En su transcurso competirán equipos de judo, tenis, voleibol de sala, fútbol bardas, atletismo, taekwondo, badminton, básquetbol, tenis de mesa, gimnasia, ajedrez, tiro con arco y béisbol, entre otros. Asimismo, habrá 16 disciplinas deportivas de las 15 que son individuales y 11 en conjunto. Se esperan a 9.300 participantes de más de 120 instituciones académicas, así como entrenadores y asistentes de escuelas de educación superior, que se encuentran asociadas al Consejo Nacional del Deporte de la Educación. Noticias Teleplay ¡Gracias! ¡Gracias!